Pues he estado acudiendo a lo que son los jardines y a las primarias y lo que he podido observar es que sí hay una prevalencia elevado, por así decirlo, de chicos o niños con sobrepeso y obesidad. Sí hay muchos niños también que manejan un peso normal, inclusive hay un cierto número de niños que tienen un poco de peso bajo, pero es mínimo. La mayoría de los niños sí es más prevalencia de sobrepeso. La sociedad actual que nos rodea es totalmente obesigénico, lo que la tele los vende, lo que está en las calles, inclusive lo que se vende en las escuelas, muy pocas escuelas controlan lo que se vende. Más que nada yo noto que en primaria hay más niños con sobrepeso y con obesidad y pues realmente tiene mucho que ver con los hábitos que nosotros traemos desde casa. Lo que estamos haciendo ahorita es más que nada empezar educando a los niños. La cuestión aquí o lo que es el reto es más con los padres, pues también tratar de educar a los padres porque si el papá no cambia sus hábitos, pues el niño difícilmente los puede cambiar también.